Mía Mía Porque vino a mí sin pedirme nada La dejé partir sin llamarla mía Como un suspiro casi sin nombrarla La llamé deseo y ella me llamó su vida Ella dio por mí vida, cuerpo y alma Pero sin medir cuánto la quería Fui todo perfecto para su mirada Más no supe nunca ser lo que su amor Pero yo no supe amarla como merecía Pero yo no supe amarla y llamarla mía Sin ningún sentido la ley de ella aún se decía Y ella en su memoria aprendió a evadirla Quise ser por ella lo que me pedía Y aunque no quisiera solo fui su herida Hace más un reciclón que no he vuelto a verla Pero sé que siempre me ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla Ni llamarla mía Yo no supe amarla como merecía 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 Y ella en su memoria aprendió a evadirla Quise ser por ella lo que me pedía Y aunque no quisiera, solo fui su herida, hacernos un siglo que no he vuelto a verla. Pero se te siente que ha pasado un día, yo no supe amarla como merecía. Yo no supe amarla ni llamarla mía, ni llamarla mía. Yo no supe amarla. Yo no supe amarla. ¡Suspech! ¡Suspech!